De acuerdo con la sentencia, no se le dirá dónde vivís y no tendrá forma de averiguarlo. Ana llamando a Anders. ¡Guay! ¡Has comprado un walkie-talkie! No es un walkie-talkie, es un intercomunicador. ¡Mamá, mamá! ¿Sabes que mamá te quiere y no puede vivir sin ti? Ya lo sé, mamá. ¡No! ¡Nadie! ¡No! ¡No! ¡No, yo te he devuelto! ¡Vale aquí! ¡No! He oído algo que no entiendo. Oí unas voces que no eran de mi hijo. ¿Habrás oído otro intercomunicador? ¿Puede oírse el de otro? ¿Crees que me lo he imaginado? Creo que eres una mujer muy buena y sensible que no duerme mucho últimamente. ¿Cómo puedes colgar una foto suya? Es mi padre. ¿No recuerdas lo que te hizo? ¿Pero de qué estáis hablando? Tu ex marido ha cambiado de abogado y el nuevo ha presentado una demanda. Asegura que solo se ha escuchado a una de las partes. ¿Sabéis lo que hizo? Intentó tirarlo por la ventana. ¿Cuántos años tiene Andes? Ocho. ¿Por qué? Hemos comprobado el registro y según la ficha, Andes tiene diez años. Tiene que haber un error. ¿Cree que no sé la edad de mi hijo? ¿Alguna vez se te ha olvidado dónde has estado? Yo veo cosas que sé que no son reglas. Si no hago caso, mamá se enfadará. No te preocupes. Tu mamá es muy comprensiva. No digas nada o será peor. Solamente tú puedes salvarlo. Noremús. Lo que no puedes dar que se ayudara a la vida de� ni si apagote. Entiendo solo la vida de appetite. Lo que原因 hasta les gusta primero. Lo cautioning. Entre Billions. Qué amable. Te ayudará a tener внимание. Gracias.